El gobierno y la concesionaria china HKND citaron a un maratón de 8 horas de presentaciones para finalmente mostrar los estudios de impacto ambiental y factibilidad económica del proyecto canalero, unos resultados que el mismo gobierno había prometido para el 15 de octubre pasado. En diciembre habrán los estudios de factibilidad presentados en cuanto a avances y el 22 de diciembre de 2014 se inicia la construcción. La construcción, como todos sabemos, será de un periodo de cinco años finalizando en diciembre de 2019. Creo que este es un gran día para Nicaragua y va a ser un gran día este 24 de diciembre. La primera contradicción en una misma mesa, en el mismo evento y sobre el mismo tema. El canal iniciará el 22 de diciembre según Polokist y el 24 de diciembre según el vocero canalero Telemaco Talavera. ¿Alguien sabe cuál será la fecha exacta? Era imposible ponerse de acuerdo antes de salir a divulgar ese dato sobre un asunto que se supone cambiará radicalmente el destino del país. Antes de finalizar el año, el 22 de diciembre, decíamos el 24, pero para que no coincida con la Navidad, va a ser el 22. Qué buena bendición vamos a tener en este pueblo que es cristiano, que es creyente. En la misma presentación y pese a que los operadores gubernamentales ya habían dado luz verde al inicio de la construcción del canal interoceánico para el 22 o el 24 de diciembre. La sorpresa vino unos minutos después. Siempre al norte de Indio Maíz. David Blaha, representante de la consultora norteamericana ERM, contratada por HKND para realizar el estudio de impacto ambiental, puso al descubierto otra gran inconsistencia que le quitó el antifaz a lo que parecía ser el banderillazo de salida del megaproyecto, que tiene soñando a unos y nerviosos a otros. Lo que estamos tratando de hacer es elaborar una revisión del informe ambiental y social inicial para el canal de Nicaragua. Esperamos completarlo quizás a finales de diciembre o a principios de enero, o más tardar. Será una evaluación preliminar del proyecto para finalmente elaborar un documento hecha completo para Nicaragua, que esperamos presentar más o menos en marzo o abril de 2015. ¿Hablaron de nuevo plazo? Ahora dicen que un informe preliminar a finales de enero, después dicen que un documento final para el próximo año de 2015. Este dijo eso para cierta análisis que tienen que hacer, pero nosotros están hablando de terminar antes de diciembre todo lo que tienen que hacer. Las contradicciones y esa decisión de iniciar una obra de tanta envergadura sin siquiera haber concluido los estudios, inmediatamente levantaron una ola de críticas por parte de científicos ambientalistas y académicos. Se trata de un acto de información, de propaganda, de motivación. No me queda bien especular porque no sé cuál fue el verdadero fin. Como ya habían prometido tantas veces presentar la información y ahora se dieron cuenta que la van a tener hasta medio año del año que viene, entonces tenían que decir algo, pero lo que dijeron fue muy poco. Algunas de las presentaciones incluso no llegaban al nivel de un estudio monográfico de un estudiante de secundaria porque tenían desafortunadamente una orientación sumamente superficial. Se presenta como que allí van a estar todos los estudios y sin embargo lo que tuvimos fue una exposición más. Se anuncia que se construye el canal y se reafirma la fecha del 22 de diciembre, digamos, pero por otro lado los estudios de factibilidad no están. El sociólogo Manuel Ortega es presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua. Esta asociación de pensamiento organizó recientemente un foro internacional con más de 15 científicos de varios países, quienes hicieron una serie de cuestionamientos alrededor de la transparencia del proyecto y la seriedad de los estudios ambientales y financieros. Se le está dando una señal a las empresas que están haciendo los estudios de factibilidad de que los resultados deben de coincidir con la decisión ya tomada. Por lo tanto, esto nos preocupa porque hay experiencia internacional de que eso ha ocurrido en otros casos y los estudios de factibilidad en lugar de servir para detectar de antemano los problemas para poderlos abordar con tiempo, con la planificación, para lo que sirven es para justificar decisiones ya tomadas. Nadie estudió la agresividad del lago para el proyecto. Y yo aquí, aunque parezca mentira, no estoy refiriéndome al riesgo que corre el lago. Me estoy refiriendo al riesgo que corremos a los nicaragüenses si ese proyecto no puede funcionar, si no es sostenible, si no se puede construir como lo pretenden, porque esto significaría un impacto severo sobre nuestra economía, porque tengo entendido que los errores y las omisiones que cometa el concesionario las vamos a terminar pagando a los nicaragüenses. Y eso me aterra. El doctor Manuel Ortega también cuestionó que haya aspectos esenciales de un megaproyecto como este que todavía se mantienen en la sombra. Quienes son los inversionistas, lo cual es fundamental para el país, ¿verdad? Es decir, para el país saber con quién estamos tratando, a quién le estamos concediendo este proyecto, el más grande en la historia del país, por cien años, ¿verdad? Es fundamental. No debería haber secretismo en eso. ¿Cuántas plantas tenemos hasta ahorita para iniciar? ¿Plata? Sí, dinero, de los inversionistas. ¿Cuántas cuentas? ¿Cuántas cuentas? ¿Cuántas cuentas? ¿Cuántas cuentas? ¿Cuántas cuentas? ¿Cuántas cuentas? Bueno, esa parte hay que preguntársela a él, porque Nicaragua no tiene que poner ni un centavo. Pero Nicaragua debería saber si ya están los inversionistas o no, porque si no, lo están tomando de pelo. Los inversionistas están desde el principio. Tampoco le vamos a ir a buscar la cuenta del banco. ¿Cuánto vale ese puerto que van a construir en Brito, inicialmente? El puerto, no sé, no conozco el número exacto de cuánto vale ese puerto, pero un puerto de eso puede costar alrededor de unos 900 millones de dólares. Sobre el tema de los inversionistas, ¿es la mayor preocupación? ¿Ya eso está definido? ¿Quiénes son los inversionistas del canal? El vocero de la comisión. El gobierno de China. ¿Pero este es quien está manejando directamente las inversiones? No. Eso va a ser dado a conocer en diciembre. La construcción de un gran canal interoceánico partiría al país en dos, y tendría una longitud de 278 kilómetros, desde la desembocadura del río Punta Gorda en el Atlántico, hasta el río Brito en el Itzmo de Rivas. A lo largo de todo ese trayecto, el gobierno tendría que expropiar una cantidad no determinada de tierras, incluyendo fincas agrícolas, inversiones turísticas y territorios indígenas. ¿Ustedes tienen tanto sus tierras? ¡No! ¿Qué quieren los competidos? ¡Que se vayan los chismos! ¡Que se vayan los chismos! ¡A como se fue Somoza, se va a ir Ortega! Estas amenazas de expropiación mantienen en vilo a miles de familias que se ubican sobre la ruta canalera. ¡Soy nacido en esta tierra, lo digo de corazón! ¡Una tierra de progreso, lo digo con mucho amor! ¡Es una familia trabajadora, tierra llena de campesinos! ¡No quieren nada con el canal que van a construir los chinos! Miles han marchado para protestar contra esas pretensiones. Se quieren pasear en el gran lago de Nicaragua, por no decir, como dice la canción, se quieren cagar en el lago Cocibolca de Nicaragua. El orgullo, no solamente de Nicaragua, sino que el orgullo de Centroamérica donde todos los nicaragüenses vamos a tomar en un tiempo agua de ese gran lago. Sobre las expropiaciones, la gran preocupación de la gente es cómo va a pasar con sus tierras. No, no hay ninguna preocupación, al contrario, la gente está encantada. Ahora que ya tenemos estos estudios y esta definición exacta de dónde está el canal, ahora sí viene la discusión caso a caso, casa a casa, con total transparencia y además con el compromiso claro del gobierno de HKND y de todos los que estamos acá, que estamos para trabajar por el bien incluso de la gente que está protestando. Los cálculos de afectados. De lo que sí están convencidas las autoridades es que van a desplazar a las familias que se ubiquen sobre la ruta, aun cuando de aquel lado los posibles afectados han dicho que no saldrán de sus tierras aun a costa de sus propias vidas. Es que la expropiación es inevitable, lo que es discutible es cuánto vas a pagar por eso. ¿Cómo vas a hacer con la gente que dice yo no vendo mi tierra? No existe eso, eso está en la ley, eso está en la constitución, eso es como que usted va pues contra la constitución hermano, está fuera de ley, tiene que vender. ¿Qué pasa si se resisten a los derechos? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar si se resisten a los derechos? Tiene que ir a los tribunales, cualquiera tiene siempre la protección de los tribunales, pero lo lógico es que ya eso es, digamos, gana de no querer que se hagan las cosas. El presidente de la autoridad del canal tampoco se refirió a esta investigación periodística de Confidencial que revela la existencia de una telaraña de empresas de maletín asociadas a HKND en las que se diluye la responsabilidad del concesionario chino Wang Jing. No conozco eso, conozco ese papel que vos me estás hablando, no lo conozco. Hay una lista de 20 empresas que son empresas de maletín alrededor de HKND. ¿Por qué HKND se ha escudado en 20 empresas, Laureno? Está por verse si la construcción del canal interoceánico inicia el 22 o el 24 de diciembre. Al final, el gobierno y la empresa HKND podrán afirmar que ofrecieron amplia información sobre el canal y que no se les podrá tachar como poco transparentes. Sin embargo, todavía queda mucha caña que moler en este proyecto y permanecen más interrogantes que respuestas en el aire.